Open your eyes, look into mine, with just one stare, I know I'll be fine, open those lips, lock them with mine, with just one kiss, se dice la araña. Mira que bien, mira que bien. Esto es lo más complicado. Ella no fue esperar. Ella ya vio el cartel y dice para allá voy. Señores, hoy en el filón, lo nunca vi. 82 años abierto en Caná y va a ser la perrata mirándonos más. Que sigue siendo así, nuestra perrata, a sube. 39 lucho. бы. 40 años. Número 5, 20 años que vivía y el tango y la boda. Contra una batalla, por otra vez. Pierna de las alturas. En los 2 años, la boda, ya está atrapada. Cuenta 3, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 1. Es monta la batalla. Un momento de estructura sin goya ¡Vamos! ¡Aquí es mucho! ¡Gracias! 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 ¡Echállale esto! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Ahí, perfecto! ¡Muy bien! ¡Aquí! ¡Ahora! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Vámonos! ¡Bien! ¡Sí! 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 ¡Ahí viene la pipiola! ¡Es patrífica! ¡Sí! ¿Qué es el vídeo señorita? ¿Qué es tuyo? Gracias ¿Tú la ves? ¿Conocinas? Como siempre Aquí es la hermosa noche Es mal sitio Hay que amarrar Y las pistas estas que nos dicen en este patio Están están bonitas Ay coño que estoy grabando Ella tiene una prisa para acá Eso Muy bien, eso Perfecto la barriga En Enquilado Env aquilo Envijar Coocca Envijar 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 ¡Viva! 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 ...y little. ...y the sun. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete! 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 Me parece que si te haces un bufón Un día ¡Suscríbete! 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 Espera la atención, ¿es un vídeo? Espera que te va a sacarte la foto ¡Va a ver! 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 ¡Va! ¡Va a ver! Diga un cuento de eso de lo suyo, Anelis pero mamá espera a Juan Carlos que Juan Carlos tiene que ir por delante de ti ¿como es? vuelvo a decirlo de una playa, un castilado de la playa, aquí sola, hasta casa de los niños y fritos menos y cuevita vamos vamos mira, mira como si quedas más tapatita olvídese, ellos vuelven pero muchacha, arriba, agárrense de arriba eso, muy bien eso ahora arriba, eso ahí donde tienes la mano, perfecto eso está todo mira, es una peluidad vamos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!